¡Suscríbete al canal! Quería enseñároslo a todos vosotros, así que este vídeo va a ser un poquito cortito, no va a ser muy largo, pero sí que me gustaría que gracias a la información, ya que estamos pendientes siempre de esta información, le dieseis un buen like al vídeo. Dicho esto, mi nombre es Marc y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, voy a hacer un par de misiones. Me gustaría recordar en este vídeo varias cosas. Una, estamos en oferta en rebajas en Steam, por tanto los DLCs del Dragon Ball y el Dragon Ball están baratos, ¿vale? La franquicia de Dragon Ball está bastante barata y podéis jugar y comprar lo que viene siendo contenido descargable de este juego, ¿vale? Pero la información de este vídeo no es esta. La información de este vídeo es única y exclusivamente que han anunciado la fecha oficial de salida del DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2. La verdad es que llevamos bastante tiempo esperando este DLC. Nanko Bandai dijo a través de Twitter que saldría en junio, luego cambió y dijo que saldría en julio y luego en la story de Nintendo se filtró para el 4 de julio la entrada de este DLC, pero finalmente Nanko Bandai ha salido y ha dicho que este DLC va a salir el día 11 de julio. Fecha oficial, 11 de julio, ¿vale? En el canal, para todos nosotros. Este DLC al parecer trae una nueva transformación. Creo que la transformación va a estar en la actualización gratuita. Este modo trae tres personajes jugables, ribrian con todas las habilidades nuevas. Trae también a lo que viene siendo Vegeta en estado Super Saiyan Blue evolucionado, el mod que subimos la semana pasada. Un Vegeta que está bastante bien. Trae a Vegeta Super Saiyan God de la película de Dragon Ball Super Broly. Y trae misiones nuevas, super almas, trajes. Está cargadito este DLC. También tendremos del modo héroe coliseo algunas figuras, algunas fichas que están, la verdad, que bastante bien y son bastante, bastante guapas. Fecha oficial, el día 11. Nos veremos el día 11 en el canal, obviamente, con Dragon Ball Xenoverse 2, con el DLC, con la actualización gratuita. Subiré tandas de vídeos de cómo funciona todo y me gustaría informar de una cosa también. Estamos en un canal secundario que lo vais a tener en la descripción. Se llama Canal Secundario Oficial. Me gustaría que cada Saiyan que esté viendo este vídeo se suscriba al canal. Básicamente porque subimos otro tipo de juegos que han formado parte de mi adolescencia y mi infancia, como el SmackDown vs Raw 2008. Y mañana por la mañana, hora peninsular, hora española, vamos a hacer un directo de SmackDown. Vamos a subir también el FIFA, que tanto os gusta. Y vamos a estar subiendo cositas, ¿vale? El vídeo es esto. Fecha oficial, día 11 de julio. Hoy os he subido también en el canal un vídeo de Dragon Ball Z Infinite World. Me gustaría que lo vieseis porque es un juego que merece mucho la pena y que vamos a completar toda la historia. Y yo os dejo aquí Saiyans. Nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball. Espero que pronto y con mucho más contenido. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!